Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, hace que se me vayan mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta, voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me haces sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. Es una vela encendida porque se hay un día y en la oscuridad pierdo un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y más. Que bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepa que voy a cuidar de ti. Y qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo, por tener tu amistad. En la orillita del agua que dice que rompe, oh, 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 cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente luchar el desorden, que la justicia la gana por la libertad. Es una vela encendida porque se hay un día y en la oscuridad pierdo un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y más. Que bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Que bonito es querer y poder confiar, afortunado yo, por tener tu amistad. Gracias. Gracias.